La Odisea de los Giles A mediados del año 2001 y tiene como eje central toda la hecatombe económica que ocurrió en la República Argentina A mediados y fines, principalmente a fines, del año 2001 Donde la economía colapsó totalmente y ocurrió algo llamado el corralito Para los que no vivan en Argentina y estén viendo este video los pongo un poquito en contexto Resulta que de la noche a la mañana el sistema bancario se fue a la mismísima mierda Toda la gente que tenía todos sus ahorros en sus cajas de ahorro, etc. No podían retirar el dinero de los bancos y muchísima, muchísima gente perdió los ahorros de toda su vida Fue un colapso, la gente iba con palos a los bancos a querer romperles todos los vidrios Los bancos se convirtieron en verdaderos búnkeres de guerra Donde tenían que tolerar que la gente fuera con palos y piedras a exigirles que les devuelvan su dinero En esta película vemos como hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires Pero bien profunda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lejos de lo que es el famoso cordón del conurbano, ¿no? Más allá donde hay pueblos de gente muy trabajadora, gente de bien, ¿verdad? Y lamentablemente la situación económica no venía bien en esa época Entonces al personaje de Ricardo Darín junto con su esposa, interpretada por Verónica Ginás Se les ocurre reactivar una vieja empresa que hay ahí, una procesadora de granos de trigo Para poder reactivar la economía del pueblo y darle trabajo por lo menos a unas 30 o 40 personas del pueblo Pero para poder llevar a cabo este negocio lo quieren armar estilo cooperativa Entonces, ¿qué hacen? Recorren todo el pueblo y le piden a sus conocidos Ya sea el balsero, el almacenero, el quiosquero, la empresaria Todos que pongan un poquito para poder juntar dinero, reactivar esa empresa Ponerla a trabajar y que funcione a modo de cooperativa La cuestión es que la iniciativa funciona bárbaro En el pueblo todos les responden bien, desde el balsero hasta la empresaria Y juntan alrededor de 200.000 dólares La cuestión es que el personaje de Darín, de buena fe Mete todos los fangotes de dólares en una cajita Y dice, bueno, voy a hacer lo que toda persona de bien Lo que toda persona confiada, de buena fe hace Lo voy a poner en un lugar seguro ¿Cuál es ese lugar seguro? El banco Entonces va y lo pone en el banco en una caja de seguridad A lo que la gente del banco le mete una especie de... Lo envuelven, le hacen un chanchullo y le dicen No, mirá, no te aprobamos el crédito Porque el dinero, al estar en una caja de seguridad No te vuelve a vos como una persona confiable para darte un crédito En cambio, si el dinero estuviera en tu caja de ahorro Sería distinto, tenés otra imagen frente a los capos del banco Y te van a dar el crédito de forma inmediata Entonces Darín, de una forma muy confiada y muy voluble Acepta pasar todo el dinero a su caja de ahorro personal Y al día siguiente estalla el corralito Y es como si todo ese dinero se hubiera esfumado y perdido Entonces, acá arranca la película Acá arranca el drama de esta gente De cómo los cagaron monumentalmente Y tenemos las reacciones de algunos de los que pusieron plata Las reacciones de ellos mismos Cómo se les modifica toda la vida Pero, además de eso Y de cómo, mientras estas personas viven eso Vamos reviviendo, ¿no? Esas cadenas nacionales de cabalo Y cosas así que son... Mejor olvidarlas Nos enteramos cómo hay alguien Que está entongado con el banco Y que justo ese mismo día Que Darín metió la plata en su caja de ahorro Fue sacó un crédito Un día antes de que estalla el corralito Se chupó toda la plata Se la llevó en bolsitos Y se la encanutó quién sabe dónde Entonces, hay un villano Al cual ir a perseguir Para poder recuperar lo que es de uno Lo que ha sido robado Lo que ha sido hurtado Mediante especulaciones Y chanchullos financieros No les voy a contar más de la trama Porque no quiero spoilear Esta es una película hecha por Sebastián Bohnestain También conocido como El hijo de Tatobores ¿No? Bueno, Sebastián Bohnestain Ha hecho cosas muy buenas también Sin ir más lejos Y para los que sean memoriosos De los años 90 Una serie de televisión Llamada Tiempo Final Esa que tenía La intro con las hormiguitas Que era muy muy buena Bueno, también tiene películas Y bueno, como les digo El libro está basado en el libro Del mismo autor que El secreto de sus ojos Lo cual hace que esta película Tenga un guión muy interesante Muy bueno Lleno de humor negro Lleno de chistes Pese al drama que tiene Tiene esa cosa Esa chispa argentina Y esa dinámica Entre los personajes Que están muy bien El elenco de esta película Están todos fenomenales Debo decirlo Que están todos Darín Rita Cortese Ginaz Araos Belloso Bueno, ni hablar brandoni Están todos excelentes Todos Cada uno de ellos Que son un montón El ensemble El elenco que tiene esta película Verdaderamente coral Si la podemos llamar de esa forma Es excelente Todos se lucen La banda sonora está muy bien La fotografía está muy bien La película es entretenida Dura un poquito menos de dos horas Pero es entretenida En ningún momento decae Y la verdad que tengo que decir Que me resultó muy entretenida Me reí fuerte En algunas escenas Siempre Y bueno Por supuesto También tiene esa cosa Que nos trae a la mente Esos malos recuerdos De lo que fue Esa mitad Esa segunda mitad De 2001 En la cual el país Literalmente pasó De tener De estar en una situación A de repente Estar prendido fuego Y haberse ido A toda la mismísima mierda Yo esta película La vi el pasado lunes Y la verdad que bueno Fue justamente Un día muy especial Veníamos de un viernes Donde el dólar Estaba a 43 pesos Y el lunes estaba a 61 pesos Y apenas habían pasado Las elecciones primarias Entonces es como Un recordatorio más Y un poquito El dedo en la llaga De como en la Argentina De la noche a la mañana El país se puede ir A la verdadera La verdadera mismísima mierda Con solamente tener Unas elecciones primarias Ni siquiera es Después de un gobierno De algo No, no, no Una tendencia política Nada más Puede hacer que la economía De este país Colapse Y les digo la verdad Se sintió por momentos Como una buena Bofetada en la cara A nivel En lo que es La política Y la economía De la Argentina El ver La odisea De los giles Por supuesto El tema de la película También es La cuestión del gil De que es un gil Esto lo explica Darín En el mismo trailer De la película Y en el primer minuto De la película Un gil Es la persona Confiada Que le falta Viveza Que hace las cosas Siempre con las reglas Que llega horario Que cumple con las normas Y que a fin de cuentas Se termina asociando Al gil Con la persona Honesta Honrada Y trabajadora Y que en Argentina Los giles Siempre nos terminan cagando Por eso En Argentina Se usa principalmente La palabra Y el término gil En otro país Principalmente En los países serios Y desarrollados No existe la palabra gil Porque la gente Honrada Trabajadora Que sigue las normas Todo les va bien No las cagan Acá en Argentina Es donde Al gil Siempre se lo caga Porque Como lo decía La canción de Hermética Gil trabajador Se te caga de risa El ladrón El político El abogado Y el policía Todo el mundo Se le caga de risa Al gil trabajador Durante un buen rato Les digo Estuve en el cine Y lo veía a Andrés Parra Al actor colombiano Andrés Parra Lo veía y digo Yo este tipo Lo tengo De algún lado De donde lo conozco Te juro que estuve Casi toda la película Diciendo de donde Lo tengo este tipo Y lo tenía ahí delante De la nariz Todo el tiempo Es el que hizo de Escobar En la telenovela Del patrón del mal Que hizo muy bien A Pablo Escobar Acá lo vemos hacer De un garca Argentino Y la verdad Que está muy bien Está muy bien Como les digo Todo el resto del elenco Están bárbaros Son todos capos Todos capos De primera línea Entre las moralejas De la película Podemos encontrar Que el argentino En su mayoría Es un gil Es un gil Y que siempre Nos terminan cagando Que siempre Termina confiando Y siempre Termina votando Y siempre Lo terminan cagando Lo terminan estafando Lo terminan robando Lo que otra De las moralejas De la película Es Nunca confíes En el banco Nunca hay que confiar En los bancos La plata Abajo de la almohada Abajo del colchón No te la van a sacar Bueno a menos Que se metan A tu casa A robarte Pero Métela en un frasco Métela entre las nalgas Escondela Dentro del freezer De la heladera De la alacena En un tacho De lo que sea En tu casa Ok Hace un pozo En la tierra Pero los bancos No hay que confiar Nunca confíes En un banco Nunca confíes En un banquero Nunca confíes En un prestamista Nunca confíes En un financista Nunca confíes En nada De esa gente Porque esa gente Son el cáncer De la sociedad Uno de los cánceres De nuestra sociedad Te roban Cuando tienen la oportunidad Te roban Te cagan Y que a veces Es bueno Tomar las riendas De su propio destino Y decir Basta Te acá llegué No me cagas más Y si tengo que ir Y cagarte a tiros Ir y cometer Un acto delictivo En pos De obtener justicia Por mano propia Y bueno Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay dos o tres cositas De la película Que no me terminan De cerrar Pero como son Spoilers del final Voy a dejarlos Para alguno De los programas En directo En directo Que hagamos De aquí A un par de semanas Cuando ya Bastante gente Haya visto la película Al parecer Se va a estrenar En los Estados Unidos Con el título De Heroic Losers O sea De los perdedores heroicos El libro Lo titularon La noche De los perdedores heroicos Me da curiosidad De echarle un vistazo Al libro La verdad Porque está muy interesante Les digo El guión Está muy bueno Tiene giros inesperados Y tiene igual Aún así Un par de agujeritos De guión Que como les digo No los quiero ahondar ahora Porque sería Entrar en spoilers Y después Se me ponen a llorar Y que Ay porque Arcadia tira spoilers Ay porque Iron Dijo que Iron Man Se moría Al final de Avengers Eh Dios mío Esta gente que llora Por los spoilers Es como Ah 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 Que gente tan especial Que gente tan especial La película es recomendable Las actuaciones están muy bien Es divertida Tiene Es tragicómica Porque Así es la Argentina Es tragicómica Es una Son situaciones En las que no sabes Si reír o llorar Pero es recomendable La película está muy bien Y funciona Funciona como una buena Postal Sociopolítico Económica De lo que es la Argentina Desde el punto de vista De gente de pueblo ¿No? De un pueblo De la provincia de Buenos Aires Esos pueblos adentro Ahí en el medio del campo Esos pueblos Donde Que a mi me encantan A mi me encantan Los pueblos de la provincia De Buenos Aires Ah claro Los pueblos No confundir con Lo que es el cordón Es el cordón maldito No, no, no lo confundan Los pueblos de la provincia De Buenos Aires Gente maravillosa Donde todavía Se dejan las puertas abiertas Para que los niños Jueguen a la pelota En la vereda Etcétera, etcétera Bueno Este nos muestra Lo que es El estilo de vida Del pueblo En la provincia De Buenos Aires Y eso es muy lindo Y muy agradable de ver Mi puntaje Para La Odisea de los Giles Es un 7 sobre 10 Y yo lo que quiero saber ahora Es si vos ya viste La Odisea de los Giles O leíste el libro La noche de los perdedores heroicos Como le pusieron en Estados Unidos Me encanta el título ese Por favor Dejen en los comentarios Que les pareció Comentemos Cuál es tu película Argentina favorita Cuál es tu recuerdo De aquella época Te agarró el corralito Cuál fue tu reacción Cuál fue la reacción De tu familia Estabas vivo Habías nacido En el año 2001 Porque nos sigue mucha gente joven Lo que quieras por favor Dejalo acá en los comentarios Y no te olvides De dejar un like al video Compartí el canal Invita a tus amigos Suscribite Activa la campanita Para que YouTube Te avise cada vez que Subimos un video nuevo O estamos transmitiendo En directo Cuando internet Me lo permite Porque la verdad Como viene Fivertel Yo soy Pablo Seguime en todas las redes sociales Que te dejo los links directos Ahí en la descripción Del video Y nos vemos en la próxima Como siempre les digo Que la fuerza los acompañe Chau